Es sorprendente la cantidad de gente que me dice que tiene problemas cuando les quieren depositar a sus cuentas de NU. Como por ejemplo, tú que me dices que de una cuenta Banorte no te pudieron depositar. Y lo primero que tengo que decirte es que según yo y la información que estuve buscando, no existe ningún tipo de problema, inconveniente o tema ahí relacionado con Banorte y que no permite las transferencias hacia NU. Así que voy a aprovechar este video para explicarles qué información tienen que dar para que les manden dinero a su cuenta de NU. Lo primero que tienen que hacer obviamente es entrar a su aplicación de NU y aquí en el apartado de arriba donde dice cuenta NU, darle clic al botón que dice recibir. Y literalmente aquí NU les va a dar la información que ustedes tienen que dar. Aquí tenemos para compartir los datos y que les hagan una transferencia bancaria digamos de manera local o de manera nacional aquí en México. el sistema de DIMO que es un sistema que se está implementando, recibir dinero de los Estados Unidos y depositar efectivo en algunas tiendas. En el caso de que sea un depósito en efectivo también NU les dice en qué tiendas pueden hacerlo. En este caso como estamos hablando de transferencias, hacemos clic aquí donde dice comparte tus datos. Y el número que tienen que dar para recibir una transferencia bancaria es la clave. Y es que a veces no entiendo cuando me mandan mensaje y me dicen no es que les di el número de la tarjeta física, no es que les di el número de la tarjeta de crédito virtual. O sea literalmente les dan todos los números que no podrían ser. Y es por eso que muchas veces no llega la transferencia, se rebota la transferencia o tarda mucho. Básicamente porque ustedes les están dando un número que no es al que les deben de depositar. Si este video te sirvió no te olvides de darle like y déjame un comentario con alguna duda que tengas.